La reposición de sangre que hacen los familiares de pacientes que así lo requieren ha ocasionado que en el banco de sangre del Hospital General no se padezca de este elemental líquido, informó el responsable del área, el médico Ricardo Rodríguez Santos. Tenemos una buena demanda incluso de unidades de O positivo, tenemos ahorita 83 unidades, de A positivo tenemos 37, de B positivo tenemos 4, A B tenemos 3, de O negativo y A negativo tenemos 1. Eso creo que nos hace tener una buena respuesta en cuanto a la demanda que se requiera en cualquier urgencia. Precisó que a pesar de todo se necesita impulsar una campaña de donación altruista de sangre y evitar el desabasto porque en este Hospital General del Quemado acuden de la mayoría de los municipios de la entidad. Sí están viniendo porque hay mucho consumo y están reponiendo, pero lo que más tenemos que hacer es una promoción a la donación voluntaria, altruista, que esto pues requiere insumos, presupuesto para hacer las promociones. En el Hospital General de Acapulco establecido en el Quemado, todos colaboran para que no haya desabasto, dijo el director administrativo José Salgado Benítez. Estamos muy pendientes de que la atención del puesto de sangrado sea también al 100%. Para esto necesitamos la colaboración de los familiares de pacientes, que muchas de las veces no se encuentra fácilmente a la persona que quiera donar sangre. Por esto es que nosotros hacemos un llamado a toda la ciudadanía que tenga la oportunidad de apoyarnos en ese sentido, donando sangre a este hospital. No sabemos si algún día alguno de nuestros propios familiares esté internado aquí y requiera de sangre. Si eres persona altruista y puedes donar sangre, acude al Hospital General de Acapulco establecido en el poblado del Quemado y salva una vida con tu donación. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.